¿Por qué visitar Morona, Santiago en este feriado? Tres conocidos operadores turísticos de la ciudad de Macas resaltan los atractivos y bondades para que los visitantes se decidan pasar estos días en este hermoso rincón de la Amazonía Ecuatoriana. En Morona, Santiago, exclusivamente el cantón Morona tiene uno de los climas más espectaculares del Ecuador, ¿no? Tomando en cuenta también el tema de la seguridad, una de las ciudades más seguras del Ecuador. Tuve el gusto de hacer un pequeño video ayer del ejemplo de lo que se tiene aquí. Yo dejé una mochila encima de la motocicleta alrededor de 20 minutos y ahí estuvo pasando la gente y nadie se llevó. Entonces es un claro ejemplo de que Macas todavía es muy segura. Y pues aquí estamos pendientes de los que van a llegar, de los turistas, hacerles un llamado a que visiten Morona, Santiago, a que visiten Macas, a que visiten la provincia. La Amazonía siempre se caracteriza por tener sus cascadas, ¿no? Sus cascadas, sus ríos, los atractivos naturales en sí. Tenemos el mirador aquí en Macas, tenemos el mirador del Quílamo que tú puedes apreciar durante el día, ahora que están días despejados, días soleados, durante el día y la noche. Es una vista espectacular que pocos tienen la dicha de mirarlo, ¿no? Y pues nuestras cascadas que están cerca de aquí. No tienes que viajar mucho, que conoces hermosas cascadas de Musa. Tenemos atractivos turísticos también, complejos, que nos pueden ayudar en lo que tú requieras como visitante, ¿no? Hacemos una cordial invitación a todos los turistas que vengan, visiten. Ahora que estamos en las fiestas y por el feriado, pues vengan a disfrutar de la gastronomía, de la cultura shuar, de la cultura macabea, de todo lo que ofrecemos aquí en nuestro medio. Tenemos gran acogida, la ciudadanía es muy bondadosa, muy solidaria y pues esperamos la visita de ustedes. Vengan, conozcan Morona Santiago. ¿Por qué venir a Morona Santiago y por qué venir a Macas? Morona Santiago está de fiesta. Hay eventos de toda naturaleza para que vengan a ser parte de nuestra celebración. Por otro lado, tenemos la seguridad como Amazonía, como Macas, como Morona Santiago, para que los turistas vengan con toda confianza a disfrutar de los ríos, de la selva, de la cueva, de las cascadas, de la gastronomía, del calor de su gente. Que sean parte de nosotros, nosotros somos buenos aficionados. Nos caracterizamos por dar hospitalidad a nuestros visitantes. Tenemos una calidez única como amazónicos. Por lo tanto, pues, bienvenidos a todos nuestros amigos que desean venir en este feriado a Morona Santiago y a la Amazonía. Dentro de las actividades que se puede hacer en Macas en este feriado, tenemos el Macas local, tenemos los atractivos como el parque, el parque central, el parque cívico, la catedral. Tenemos el mirador que estamos aquí del río Pano, terminando en el parque recreacional. Tenemos el mirador del Quílamo, tenemos la virgen en la gruta. Además de eso, tenemos la selva, el bosque. Tenemos actividades programadas, como son la feria agropecuaria, la feria de emprendedores, la feria turística. También tenemos la elección de la reina y más eventos. Así es que Macas y Morona Santiago te esperan con los brazos abiertos. Mi nombre es Rómulo Galarza y soy el propietario del complejo ecoturístico Laberinto de Chihuahua. Si quieres vivir una aventura diferente en contacto con la naturaleza, pues estás en el lugar indicado. Disponemos de cuatro rutas o paseos a la selva. A esto llamamos laberintos, caminos de diferente ancho, altura, textura, dirección, con rocas desde uno hasta cinco metros de altura, todas ellas llenas de fósiles marinos petrificados. ¡Guau! Es maravilloso este lugar. Todas las rocas que están formando estos laberintos están llenas de fósiles marinos. Lo han dicho los turistas, es como estar en una película de ciencia ficción. Esto es algo que es único en el mundo. Y en todo lo que he conocido yo no he visto nunca nada como esto. La paz que transmiten. Y esto es una joya que uno no puede dejar perderse. Los laberintos de Chihuahua jamás, porque es un recuerdo para toda la vida. Esto es los grandes tesoros que uno se lleva, no las casas, los carros. Los grandes tesoros de la vida es lo que uno lleva en su memoria y en su corazón. Visitar los laberintos de Chihuahua es viajar a un mundo fantástico que te transporta en el tiempo, cuando caminas por esos angostos pasillos de piedra prehistórica. Es un lugar que nos permite ser niños otra vez y sentir esa libertad en medio de la naturaleza. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.